Y nosotros nos animamos a felicitar a un monto de chen que celebra este cambio de semana el seu cumpleaños. Y cree que Amparo va a saludar a algunos. Pues si, yo quiero felicitar a Fran Uriah, Maribel Cosme, cariño, Fernando Esteso, Galea Orsini y Elvira Ferrer. A todos ellos les deseo un feliz día de su cumpleaños. Y per la megua par me agradaría felicitar a Imaznar, Pepe López, que es el jefe técnico de Levante TV, ojo, toda una institucionalidad de la tele, Nieves Lence, Vicente Quintana, Rosa Romero, Nuria Álvarez y a Emilio Navarro, pues el megua me, nefa 30 nao, bacha diro, ahora que no se entera, 30 nao nefa. Que no lo saben. Pero no, el tim que dura la clínica, para que el fachen ahí de 30.